Hay que dialogar, hay que debatir, hay que exigir sobre todo ser escuchado y tratar de encontrar un camino que no sé a dónde nos conducirá, pero que tiene que llevarnos a una Cuba mejor, a una Cuba más plural, a una Cuba donde tengamos cabida todos. A mí me preocupó mucho lo que estaba sucediendo en San Antonio. Lo vi como algo inesperado. Me sorprendió sobremanera la actitud en ese momento que la policía asumió porque vi que el pueblo estaba manifestándose pacíficamente y me alegré sobremanera de que no estuvieran siendo reprimidos. Y eso te juro que me asombró. ¡Liberta! 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 Entonces yo salí porque, una, porque sabía que había un grupo de amistades, de gente que quiero, de gente que aprecio, que admiro, artistas, intelectuales, sobre todo jóvenes de este país, que estaban frente al ICRT y yo sentía que yo debía estar ahí y el ICRT como uno de los principales organismos a la hora de difundir la verdad en este país creo que tenía el deber de dar a conocer al pueblo lo que estaba pasando y no fue de esa manera ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! ¡Queremos ser escuchados! Y allí sucedieron cosas que a mí me llamaron sobremanera la atención Una, aquellas personas que estaban allí no entendieron nada desde el mismo momento en que tú llegas y estás siendo respetuoso incluso con las cosas que tú puedas estar diciendo aunque tú estés de acuerdo o no pero lo estás haciendo desde el respeto, desde el civismo y empiezan a gritarte gusano o escoria o ping pong fuera, abajo de la gusanera cosas que están totalmente desfasadas ya en el tiempo aquello me dio muchísima lástima porque sabía que esas personas no entendían nada y me di cuenta, lo corroboré cuando comenzaron a gritar ¡Viva Cuba! y los que estábamos de este lado comenzamos a gritar ¡Viva Cuba! cuando empezaron a gritar ¡Abajo el bloqueo! y los que estábamos de este lado empezamos a gritar ¡Abajo el bloqueo! y aquello los descolocó totalmente y los descolocó de tal manera que llegó el momento en que ya no tenían nada que decir y entonces comenzaron a ponerse violentos y tal fue así que cuando me di cuenta que comenzaron a ponerse violentos de que no estaban comprendiendo en realidad nada de lo que estaba sucediendo pues logré escapar claro, me fui no de una manera sencilla es decir, alguien que desconozco de civil intentó retenerme pero bueno, pude salir de allí pude zafarme de sus manos e irme y cuando llegué por Centrabana pude percatarme de que había sucedido cosas en el malecón de que en Galeano habían sucedido cosas pero ya el ambiente en Centrabana estaba un poco más calmado y la gente lo que estaba era conversando de lo que había pasado y de momento dicen frente al Capitolio la cosa está en candela y claro, y todo el mundo que estaba en la zona fue de curioso a ver qué estaba pasando frente al Capitolio ya no era exactamente frente al Capitolio sino frente al Hotel Zaratoa y como decimos en buen cubano aquello estaba candente y ya me enteré por supuesto en el camino bueno, aquella nefasta intervención del Presidente de la República yo creo que quizás demasiado acalorada yo creo que quizás no pensó bien del todo las consecuencias que aquellas palabras de esa orden de combate de salir a las calles podía conllevar y después me pregunto ¿cómo hubiese sido si quizás hubiesen llamado a la paz? si quizás hubiesen llamado al pueblo a decir regresen a sus casas no sabemos quizás lo que están reclamando pero bueno, trataremos de darle seguimiento a lo que están pidiendo a lo que están manifestándose ¿qué diferente hubiese sido si le hubiesen dicho a la policía ustedes como agentes del orden por favor, acompañen al pueblo bueno, si tienen que proteger los bienes del Estado por supuesto que hay que protegerlos porque yo estoy totalmente en contra de la violencia violencia solamente genera violencia estoy en contra del vandalismo así no vamos a resolver absolutamente nada pero es que después veo las imágenes de muchos lugares y hasta ese momento las imágenes que veo eran manifestaciones pacíficas yo llegué entonces frente al hotel Saratoa y prácticamente llegando al hotel Saratoa estoy viendo lo que está pasando estoy observando lo que está sucediendo y en parte sorprendido porque es algo de lo cual yo nunca bueno, ni yo, ni prácticamente ningún cubano había podido presenciar al menos dentro de Cuba y en una de esas se forma una pequeña revuelta le cae encima a alguien y las personas se dispersan y cuando las personas se dispersan de momento dos personas de civil incluso sin nasobuco en ese momento tampoco me dicen, ah, esta también, esta también y me cogen con la policía y me meten dentro de la perseguidora yo por supuesto que no hice resistencia alguna porque ya había visto el grado de violencia que estaban teniendo con aquellas personas que se estaban resistiendo o no a ser detenidas y yo sinceramente no quería que me golpearan ahí me condujeron hasta la cuarta en Infanta y Manglar al llegar, por supuesto me sorprendí de alguna manera porque no había calabozos disponibles estaba aquello saturado de personas seguían llegando incluso más personas y ahí nos ubicaron en diferentes lugares de la estación de policía a nosotros nos tocó a un grupo grande como quizás 60 personas nos tocó en el teatro de la estación de policía ahí estuvimos horas conversando debatiendo lo que habíamos visto lo que habíamos oído cada vez, bueno en la medida de las posibilidades y sobre todo pude percibir la gran diversidad de personas que estábamos allí presentes en su gran mayoría jóvenes al cabo de las horas nos tomaron declaración y pensamos que bueno que ya era un poco de madrugada y dijimos bueno a lo mejor por la cuestión de la movilidad el toque de queda estaremos aquí un rato más y sobre las 5 de la mañana nos soltarán porque estábamos allí personas que no habíamos cometido delito alguno y estábamos conscientes y claro de ello es decir, manifestarse pacíficamente en este país es un derecho constitucional entonces estuvimos ahí y sobre las 3 y 30 de la mañana nos sacan pero para sorpresa nuestra cuando nos sacan nos sacan hacia un carro jaula de máxima seguridad yo nunca había visto un carro jaula de ese tipo es decir, nunca había estado en uno pero los que he visto por ahí en las calles no tienen nada que ver con este y ahí fue cuando en realidad nos asustamos porque no entendíamos yo por mi parte es decir, no entendía por qué hacer algo como eso de madrugada por qué tener que conducirnos hacia un carro jaula y sobre todo sin saber hacia dónde nos llevábamos nos condujeron no sé ni por cuánto tiempo estuvimos en carretera y de momento nos bajaron en un lugar a simple vista pude percatarme de que era una prisión guardias por todos los lados perros junto con los guardias y y nada desde que llegamos empezaron a hablar de los detenidos los detenidos los detenidos y nada nos condujeron hacia la celda yo fui uno de los primeros a entrar y pero no pude dormirme porque a medida que fueron pasando los minutos o el tiempo las personas que iban trayendo la celda las iban entrando a golpe de patada y piñazo como decimos en buen cubano porque incluso ya siendo mucho más tarde no podía dormirme porque escuchaba en la entrada de aquella galera como seguían golpeando a personas y seguía escuchando los lamentos y los gritos de aquellas personas que estaban siendo golpeadas no sé no sé aquellas personas si estaban haciendo algo si estaban resistiéndose no lo sé pero al menos sí sé de las personas que estaban conmigo en la celda que fueron golpeadas que las entraron golpeadas a la celda que no hicieron absolutamente nada no se resistieron no ofendieron a ningún guardia y sin embargo les maltrataron yo gracias a Dios corrí con muchísima suerte de que a mí en ningún momento nadie me puso una mano encima pero el día que me liberaron el guardia de ese momento que me acompañó no me sacó de la celda me pidió disculpas y yo le pregunté por qué me dijo no por por haberte golpeado y yo le dije mira a mí no me tienes que pedir disculpas porque a mí tú no me golpeaste pero yo creo que tú y todos tus amigos tus compañeros de trabajo sí tendrían que pedirle disculpas a todos los que estamos en este lugar es decir yo creo que él se dio cuenta de que los que estábamos allí no éramos malandrines como después alguien ha calificado a los que salieron a la calle ese día no éramos personas de mal y yo creo que eso vinieron a percibirlo luego pero aún así los golpes ya habían sido infringidos yo estuve todo aquel tiempo y cuando tú estás ahí en la en una prisión no estás rodeado con con 11 personas más además de de ti éramos 12 en la celda te das cuenta de de cuánta diversidad puede haber y de cuántas maneras de de pensar una Cuba pueden haber y qué bueno que así sea pero al final te sigue uniendo esos lazos de hermandad de saberte hermano pero también esas ideas que por muy diversas que sean confluyen en que Cuba necesita cambiar y necesita cambiar para bien y necesita cambiar sin injerencias de ningún tipo sin ningún tipo de intervención ni nada que se le asemeje necesita cambiar desde la pluralidad desde la diversidad desde esa riqueza que tenemos como nación y en la que todos tenemos que tener cabida porque lo que sucedió ese día fue el clamor de un pueblo fue el clamor de un pueblo que ha sentido durante mucho tiempo que no es escuchado de un pueblo Gracias.